Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy os vengo a presentar mi nuevo modelo El de Batman Arkham Origins Los que me hayáis seguido por Instagram Ya sabréis de que modelo hablo Porque he estado compartiendo algunas imágenes Del proceso, vale, sobre todo del Esculpido, de la retopología Hice un pequeño rigging y tal Estuve compartiendo y los que me sigáis por ahí Ya sabéis que estaba haciendo ese modelo, vale Voy a presentar estos Modelos de esta nueva manera Y es que primero os lo voy a enseñar en Youtube En el canal de Youtube Y luego lo compartiré ya por ArtStation Y por Instagram, Twitter y demás, vale Os diría que si queréis En la descripción tenéis el link de ArtStation Por si queréis entrar en mi portfolio y ver Más imágenes, vale, tendréis más imágenes Con más resolución y tendréis Un montonazo de imágenes ahí para Ver de los renders, vale, lo he hecho con varias iluminaciones Distintas, varias poses, etc Y tendréis ahí, también tengo que decir Es que en los próximos días Y la próxima semana subiré también El timelapse del esculpido Subiré algunos pequeños tutoriales Vale, que he grabado partes del proceso De esculpido para enseñaros Cómo lo he hecho Y así, si os ayuda, pues mejor Y si os gusta esta clase de vídeos Os agradecería todo el apoyo Compartirlo Y tal Para que yo vea que os gusta Y traeros más contenido de este tipo Incluso mejor hecho, ¿no? Mejor hecho en el sentido de que En las grabaciones que he hecho Para la próxima semana Los vídeos de la próxima semana Lo he hecho un poquito De pruebas Si os gusta, pues seguiré por ahí Lo haré cada vez mejor Y tal Si veo que no hay mucho interés Pues simplemente no lo haré Y ya está, no pasa nada Simplemente, ¿vale? Entonces, eso Si os gusta Os agradecería un like Si queréis comentar Compartir por ahí Para que más gente lo vea Lo segundo que tengo que decir Es que esto es Un modelo preparado Además de para mi porfolio Para subir, digamos Mi nivel de Haciendo personajes y demás También está para enseñar A mis alumnos del curso online ¿Vale? Todo el proceso está preparado Para enseñarles Y deciros que el próximo octubre Todavía ya sé que falta mucho tiempo Pero el próximo octubre Tendremos otra convocatoria Con lo que si estáis interesados Podéis reservar la plaza Es gratuita la reserva, ¿vale? Luego la matrícula se formaliza en junio Así que por ahora Si queréis reservar Podéis reservar de forma gratuita Y en junio ya os daré La información y demás Si queréis Perfecto La reserva lo único que hace Es que en caso de que haya mucha gente Que le interesa Vosotros tenéis una plaza asegurada ¿Vale? Para el curso, ¿vale? Así que el que quiera Me puede escribir Por aquí pondré algún letrerito O lo que sea, ¿vale? Que sepáis que vemos Personajes de impresión Personajes de cine Y videojuego Anatomía Telas Hard surface Evidentemente texturas Retopologías UVs Bakes Todos esos procesos ¿Vale? El renderizado Todo O sea, como Si os gusta este personaje ¿Vale? Este personaje que veis Os voy a enseñar el proceso completo De hacer este personaje Incluso también Cómo hacerlo para imprimir ¿Vale? Que este personaje de hecho También está preparado para imprimir Y os traeré próximamente Los próximos meses Para que lo veáis ¿Vale? Pero bueno Ahora estamos con el de cine Videojuegos Así que ya os enseñaré próximamente Ese pedacito de De vídeo Y también el modelo Os traeré aquí La impresión Para que lo veáis ¿Vale? Estamos ante un personaje Que es hecho en tiempo real O sea, en un motor de render De tiempo real Llamado Marmoset ¿Vale? Con lo que es un modelo Preparado para cine Y videojuegos Digo cine Porque hoy en día Ya sabéis Que cada vez Se están fusionando más Sobre todo con el motor Unreal Engine El cine y los videojuegos Se están fusionando más Entonces Pues bueno Casi digamos que a veces No se puede percibir La diferencia Si no es porque Uno tiene retoques En postproducción Y demás Y el otro Directamente es en tiempo real En este caso Es directamente en tiempo real No hay postproducción Ni en Photoshop Ni nada Directamente está sacado Del motor de render ¿Vale? Lo único Que he utilizado Un poquito más polígonos De lo habitual Para ser videojuegos Le he sumado un poquito Más de polígonos Pero básicamente Sería un personaje Que está funcionando En motor de tiempo real Sin ninguna postproducción ¿Vale? Simplemente para avisar ¿Vale? Y también deciros Que para ver Todos los vídeos Asociados con estos personajes Que hicimos Partes en directo Todos los tutoriales Y demás Totalmente gratuitos Ya no como el curso El curso es de pago ¿Vale? Pero tutoriales gratuitos Simplemente con que os vayáis En la página Asworldstudios.com A cursos ¿Vale? Aquí dentro de cursos Abajo del todo Tenéis acceso a los tutoriales Y aquí en tutoriales Tenéis los tutoriales De los programas ¿Vale? Tenéis aquí Pues sumad 56 más 20 Más 13 Bueno no sé Un montón Un montón de tutoriales ¿Vale? Casi 100 tutoriales Y aquí tenéis los streams De distintos personajes Que iremos subiendo ¿Vale? En este caso Tengo que actualizar La miniatura Este es el antiguo ¿Vale? Pero es este mismo personaje Si entráis aquí Veréis todos los vídeos Asociados con este personaje Que os voy a enseñar Aquí ¿Vale? Así que si queréis ver Los vídeos Que el stream Como hice parte Del personaje Podéis consultarlos Aquí Al igual que podéis consultar Cualquier otro personaje Tenéis un montón de streams Vídeos Tutoriales De todo ¿Vale? Así que Para quien quiera Aquí lo tienen Y nada Bueno Ya está Dicho lo dicho Nos centramos ya En lo que es el trabajo Ya digo Próximamente En los próximos días Iré compartiendo Por Artestation Iré compartiendo Por Instagram Por Twitter Y demás Sobre todo Todas las imágenes O muchas imágenes Tengo otras cuantas Que no voy a subir Porque tengo un montón De imágenes por ahí Pero Donde van a estar La mayoría de imágenes Son en Artestation ¿Vale? Así que agradecería también Que os pasarais Y dejaseis vuestro Me gusta Porque también ayuda A posicionar Los trabajos en Artestation Y también Pues eso Os agradecería Muchísimo ¿Vale? Así que nada Dicho lo cual Espero de verdad Que os guste Estoy súper contento Con este personaje Creo que he dado Un salto cualitativo En mi trabajo Bastante Grande Estoy contento Me ha llevado Mis quebrados de cabeza Mis peleas internas Autocríticas Y demás Pero bueno Después de mucha pelea Y mucho retoque Y mucho vuelta atrás Vuelta para adelante Pues ya lo he terminado Ahora toca ver Proyectos futuros Y Nada Espero de verdad Que os guste El resultado Del trabajo Así que os dejo Con el vídeo Nos vemos en la siguiente Un like Como siempre Compartirlo Y adiós Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!